Estaré contigo cuando me olvidas En tus noches laras de sábanas frías Cuando ya no puedas consiguir el sueño Cuando tus deseos llamen a su dueño Estaré contigo cuando tú lo quieras En el crudo invierno o en la primavera Cuando necesites volar a otro mundo En un beso alado, sediento y profundo Pero que no pase tanto y tanto tiempo Que la vida acaba en cualquier momento No quiero enterar que me has extrañado Cuando ya no pueda volver a tu lado Quiero pasar tanto, tanto y tanto tiempo Porque no imaginas lo que llevo dentro Quedarme contigo es lo que yo siento Y de ser posible desde este momento Estaré contigo cuando estés cansado De tenerlo todo y no sientas nada Cuando esté tu espacio Lleno de vacío Pues yo soy tu espacio Y el tuyo y el tuyo es mío Quiero que no pase tanto y tanto tiempo Que la vida acaba en cualquier momento No quiero enterar que me has extrañado Cuando ya no pueda volver a tu lado Cuando ya no pueda volver a tu lado Cuando ya no pueda volver a tu lado Desde el momento Desde el momento